El libro de los Proverbios Y hoy vamos a revisar tres psukim que tienen para decirnos cosas fundamentales para nuestra vida Tres versos que son en Sefer Mishley, en Proverbios 16, el verso 27, 28 y 29 Los tres empiezan con la palabra Ish Ish es Aleph Yuchin, es una palabra que solemos traducir por hombre Pero en realidad cada vez que en el Tanaj se habla de la palabra Ish Está referido a, para empezar, al paradigma de Kadosh Baruj Hu Porque está escrito en Shirat Hayam, en el canto que entonamos tras cruzar el Yansush Tras cruzar el Mar Rojo, nosotros decimos Hashem Ish Milhamah Hashem es un hombre de Milhamah, de guerra Y Milhamah es guerra, pero no es guerra en el sentido latino de la palabra específicamente Es la guerra que fusiona los opuestos y da lugar a una realidad nueva Y Hashem es el hombre de guerra Es el paradigma de ese hombre de guerra Que en realidad en principio poco tiene que ver con el ejercicio de la violencia De violencia alguna Sino con la capacidad de confrontar los opuestos Realizar la fusión Poner lo que va arriba, arriba, lo que va abajo, abajo Y a partir de eso enmendar la realidad Y estos tres psukim nos van a traer tres prevenciones Que, vaya, si son adecuadas Para nosotros y para los tiempos que vivimos El primer pasuk dice así Ish blial korera De alzfatav ke eshtaravet Ish un hombre blial Ish blial en general es traducido Su sentido En términos de Un hombre que vive en vano Un hombre que vive para cosas vanas Ahora, adentro de la propia palabra blial Vamos a encontrar La raíz de ese vivir para cosas vanas La palabra blial se escribe Bet lamedyud Ein lamed Que, leído sencillamente Dice blial Sin nada que esté por encima de él El hombre que vive como si no hubiera nada por encima Como si no hubiera ribón olam Como si no hubiera un creador Un amo del mundo El hombre que vive como si no hubiera una ley absoluta Como si no hubiera una verdad Como si no hubiera una tora Korer ra'a Korer ra'a es el mal Korer tiene que ver tanto con atraer Como con celebrar Entonces, el hombre que vive como si no hubiera nada por encima Como si no hubiera un absoluto Como si no hubiera ley Atrae, se apega Y celebra el mal De uno u otro modo Siempre termina arrumbándose en el mal Porque no tiene un parámetro de juicio objetivo Con el cual distinguir entre mal y bien Y por consiguiente Dice De al-sfatav Que esh tzaravet De al-sfatav Esto es En sus labios Sobre sus labios Hay que esh tzaravet Hay como un fuego Que produce ardor A esto Explica el Gaon Mibilna En su Perush En su interpretación de Sefer Mishley Dice que Esto Viene a colación De lo que está escrito en la Gmará En el tratado de Yomá Oja Tet Oja 9 Página 2 Que dice Y habla de Que las personas de Bliya'al Las personas que carecen De un punto fijo en el universo Que carecen de un absoluto Que carecen de ley Dice que Se pinchan Unos a otros Con los sables Que llevan en sus lenguas O sea con su palabra Entonces decimos que Al-sfatav ke esh tzaravet Sobre sus labios hay como un fuego Que produce ardor Y esa es toda la toelet Y eso es todo lo que tiene Para agregarle al mundo Este hombre Bliya'al Un lenguaje En el mejor de los casos Un lenguaje inteligente Un lenguaje con chispa Un lenguaje refinado Que tiene por único destino Herir a otro El segundo pasuk Dice así A ver Ishtahapujot Ishtahapujot sale del verbo Lahafoj Lahafoj es dar vuelta Invertir Un Ishtahapujot Es un hombre que se da vuelta Que se da vuelta con facilidad Que no importa En realidad Ningún sistema de valores Objetivo Que pueda llevar dentro O sea que no lleva dentro Que no le da importancia Que no tiene un código ético Un código ético Permanente Se me va la palabra en español Que no tiene un código ético Estable Sino que Dependiendo de frente A quien esté Él es Quien deba ser En el momento Para buscar ventaja Frente a quien sea Que se encuentra Frente a él Este Ishtahapujot Digo que está Vamos a Aprovechar Estamos en Erev Shabbat Faltan escasamente Dos horas Para que entre Shabbat aquí Es buen tiempo de Un mínimo De lo que se llama Milta Dibdijuta De Palabras con gracia De referencias Que nos ayuden a sonreír Pero si alguien recuerda La película Zelig De Woody Allen Va a saber exactamente A que se refiere Un Ishtahapujot Cuando está frente A un psiquiatra Él también es De profesión médica Cuando está frente A un mozo de bar Él tiene muchos años De trabajo De experiencia De mozo de bar Cuando está frente A quien sea Él se le parece Él es compatible Y busca la ventaja Correcta Que pueda llegar A sacar de cada relación A través de Esa estrategia De ser como el camaleón De adoptar el color Que hay en su entorno Sea este cual sea Dice Sefer Mishle Y dice El rey Salomón En Sefer Mishle Ishtahapujot Y Shalach Madon Que va a ser La función Del Ishtahapujot Es generar Es enviar Rinya Es producir Rinya Entre unos y otros ¿Por qué? ¿Por qué? Mishle 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 Madon Dice el Gaon Mibilna Porque Como habla Con cada uno Como si fuera Su mejor amigo Por decirlo De algún modo Con cada uno Habla acerca de otros Y a cada uno Le dice cosas Acerca de otros Practica la Regilut De modo tal Que cada uno Lo tome a él Por su mejor amigo Por su interlocutor Válido Por la persona Más confiable Y tome distancia De los otros De modo tal que Termina logrando Generar Rinya Generar enemistades Entre los demás Venirgan Entonces Venirgan Mafrid Aluf Nirgan Es este mismo hombre Ishtahapujot El que Azusa La Rinya Y ¿Qué es lo que hace? Un Mafrid Aluf Mafrid Aluf Quiere decir Que separa al Aluf Que divide al Aluf ¿Qué es el Aluf? Ustedes ya se habrán dado cuenta Que Aluf sale de la misma raíz Que Alef Aluf en el hebreo moderno Es traducido por General O sea Es el uno Que está por encima De toda la legión Es el uno Que está por encima De todo el ejército Todo eso empieza En Alufoshel Olam En el Aluf del mundo Que es Akadosh Baruj Hu ¿Cuál es el secreto De esta palabra Aluf aquí? Nos dice el Gaon Mibir ¿No? Dice que el Aluf Integra en sí mismo Derecha e izquierda Integra en sí mismo La fuerza de la piedad Y la fuerza del rigor Integra en sí mismo La fuerza de la magnanimidad Y la fuerza de El poder La fuerza de la salvación La fuerza de la ley Integra en sí mismo El abajo y el arriba Y por consiguiente Puede comandar Todas las partes Del circuito Porque él integra Todo eso O sea Decimos que Ishtar Apujot El hombre que Vive como el camaleón Que a los efectos Es otra manifestación Del Ishblial Que dijimos antes Porque el Ishblial Es el hombre que Vive como si no hubiera Nada por encima de él El Ishta Apujot Sepa o no sepa De algo que Hay por encima de él Él en realidad Busca su conveniencia En cada flanco Y en cada lugar En cada circunstancia En que se encuentra ¿Qué es lo que logra hacer? Él logra separar Al Aluf Desconectar El arriba Del abajo Desconectar La izquierda De la derecha Etcétera Y En su manifestación Más Terrena Logra producir Riña Y logra separar Al marido De su esposa ¿Por qué? Porque es el que viene Y No tiene problemas De vergüenza No tiene problemas De pudor Es el que va a venir Y va a despertar En el marido Sospechas Respecto de su mujer Y se va a encargar Él mismo Luego de introducirse Y tratar de Que sean justificadas Las sospechas Del marido Respecto de su mujer Y va a estar queriendo Seducir a todo el mundo Todo el tiempo A cada uno Escondido del otro Y así es como vive Y hablando de seducción Vamos a llegar Al tercer Pazuk En este tercer Pazuk Debemos recordar Hemos hablado de esto En Especialmente En el segundo Shihur Que dimos Del ciclo de Zohar Que se encuentra Que se encuentra Disponible Aquí mismo En video En Col Israel TV En el canal De Kabbalah No en el canal De Zohar Diario En el canal De Kabbalah El segundo Shihur Dice que el jamás Es Esa forma de robo Que nace de la extorsión Que se realiza Por vía de extorsión O sea El jamás Es aquel que dice Incluso no dice Yo te robo tu campo El que practica jamás Dice yo te compro tu campo Y tú respondes No, no Pero yo no lo quiero vender No, no Yo te lo compro Y te lo compro a la fuerza O sea Yo lo tomo de ti a la fuerza Y eso ya es jamás Sea que yo Te doy Te compenso Te retribuyo con dinero Con menos del que vale Con el que vale O aún con más que el que vale Yo te voy a Despojar a ti De lo que es tuyo A la fuerza Yo estoy produciendo jamás Y en general El jamás ocurre Por vía de engaño Porque de lo contrario Yo entro y conquisto Y punto Pero La peculiaridad del jamás Es que ocurre por vía de engaño Por ejemplo Yo digo Si, si Voy a negociar Contigo O voy a hacer una tregua Contigo Y mientras Yo negocio contigo Mientras te digo Que hago una tregua Contigo Y que se yo Que Yo por ejemplo Te bombardeo todos los días O me encargo De que se te arruine la cosecha O cualquier cosa Por el estilo Para Cambiarte la moral Para bajarte la moral Para confundirte Para que no sepas Si en realidad Estamos en tregua O no estamos en tregua Para que salgas a la guerra Porque yo estoy empezando la guerra Y yo te puedo decir No, pero nosotros Estamos en tregua Somos amigos Etcétera, etcétera Como les suena parecido a algo esto A algo que también se llama jamás hoy día Casualidades no hay En esta tierra Ha venido el jamás A darnos una lección a nosotros Y hasta que no deje de haber jamás en Israel Jamás en el pueblo de Israel también Hasta que no hagamos Teshuvá como se debe hacer Etcétera Probablemente vamos a tener Esta y o Otras versiones del jamás Encima de nosotros No lo quiera No lo quiera a Shem Dedicadas a despertarnos De nuestro retargo Entonces Viene Sefer Mishle Y viene el libro de proverbios De la propia mano de Shomu Y nos advierte Y nos advierte Cómo va a suceder todo esto Y dice así Ish jamás Un hombre de jamás Un hombre que practica jamás Y fater ehu Va a seducir A su prójimo Siempre va a intentar seducir Siempre va a buscar El modo Que parezca amigable Que parezca civilizado Que parezca razonable De producir su jamás De producir su mal Por ejemplo Por ejemplo Si tú estás haciendo Una reparación En un acceso A la ciudad antigua De Yerushalayim Que es Primero y por sobre todo Las cosas Zona hebrea sagrada Zona sagrada De la Torah Y en ultimísimo término Y a A los propios musulmanes No les importó Hasta hace muy poco Y les importa Solo por nosotros Pero en ultimísimo término Es también Lugar sagrado de ellos Si tú estás haciendo Reparaciones allí Que no pueden hacerles Ningún daño Ellos van a presentar El jamás va a presentar Eso al mundo Como Un atentado tuyo Como una declaración De guerra tuya Hacia él Como una violación tuya De su espacio De modo Y con eso Tener una excusa Para salir Y por ejemplo Tratar de inventar Una nueva intifada O tratar de salir Contra ti Así ha actuado siempre El jamás Y después van a venir Y te van a decir No, no Pero nosotros Solo queremos Lo que es nuestro Y va a estar todo bien Y vamos a estar tranquilos O el jamás Manda el fataja Que diga eso Mientras el jamás Se mantiene la suya Conocemos todo eso Y conocemos todo esto Desde la época Del rey Shlomo Y dice Ish jamás Y fatera Y va En realidad Su voluntad Va a ser todo el tiempo Apropiarse De lo que es del otro Pero en principio Va a intentar hacerlo Por vía de la seducción Y o de la amenaza Y de la extorsión Y va a concatenar Una con la otra De modo tal De confundir Y de que no se sepa Realmente Que es lo que está haciendo Pero Y lo va a encaminar Al que se deje seducir Por él Al que entre en negociación De cualquier tipo Con un Ish jamás Al que crea Que se puede entablar Diálogo con un Ish jamás E intente adaptar Su propio lenguaje Su propia ética Su propio sentido moral Al del Ish jamás Para tener lenguaje en común Atención El Ish jamás Lo conducirá Al camino del mal No hay bien posible De ningún diálogo Que puedan hacer En ningún diálogo En ninguna relación En ninguna puesta Frente a frente Entre un hombre moral Entre un hombre de Torah Entre un hombre Que sabe que hay Un ribón olam Sabe que hay ley Sabe que hay verdad Sabe que hay Torah Y quiere el bien Entre él y un hombre de jamás Entre él y un hombre Sin escrúpulos Sin prejuicios Sin moral No hay No hay negociación posible Nos dice el Gaon Mibilna Al cabo de estos tres Tsukim Nos dice En estos tres Tsukim Se dijo tres veces La palabra Ish La palabra hombre Y fue dicho En En relación Respectivamente Con Tres niveles Tres niveles De la existencia De la manifestación De la expresión Del hombre Que son Mahshabah Dibur y Mase El pensamiento El habla Y la acción Que a su vez Están Enfrentados Se corresponden Con El Nefesh Con El alma El cuerpo El guf El cuerpo Y el mamón Y el mamón El mamón El mamón es La riqueza material Y se corresponden De esta manera Ish Bli'al El que nombramos En el primero De nuestro Tsukim El hombre que Para empezar Vive Bli'al Sin nada Por encima de él Por encima de él Hay un techo O hay pura oscuridad Y él no se refiere No se remite A nada que esté Por encima De su existencia Soberana Vana Vacía Y Que se pierde Como un pestañeo Pero él No se va a remitir A nada que esté Por encima No tiene ningún Valor absoluto No tiene ley Dice el gaon Mibilna Que Está en el nivel Del pensamiento Porque es a nivel De sus convicciones Que no hay nada Por encima de él Y de ahí Se va a desprender Todo el resto Y por consiguiente Está también En el nivel del alma Porque ese pensamiento Lo primero que va a hacer Es producir Una mácula En el alma Una hendidura Como si fuera En el alma Y ese alma Está marcada Como Bli'al Y hasta que esa persona No haga Teshuvá Completa No hay posibilidad Alguna De que vuelva A reconectar Su alma A su origen Es como que su alma Al ser marcada Por la concepción Intelectual Del Bli'al Su alma Se desconecta De ese Arriba Que su mente No concibe O que su mente Rechaza Si la mente Lo rechaza El alma Se desconecta Y al desconectarse El alma Se sume En la más absoluta Oscuridad El segundo pasuk Ishtahapuhot El hombre Que se da vuelta Para un lado Para otro Que se disfraza De lo que venga bien Llegado el momento Es Bedibur Es en el habla Es fundamentalmente A través del lenguaje Que nosotros producimos Ese disfraz Hablamos de un modo O de otro Decimos una cosa U otra Hoy Enunciamos una convicción Determinada Mañana su opuesto Hoy estamos Políticamente En tal posición Mañana en la posición Opuesta Y pasado mañana En una tercera Y ante cada uno Decimos algo distinto Como ciertos líderes Del Medio Oriente Que fueron denunciados En su momento Y a cada rato Lo son Que dicen una cosa En su discurso En inglés o en francés Para las cadenas Occidentales Y dicen una muy otra En su discurso En árabe Para su propio pueblo Eso es lo que se llama Ishtas Apujot Y eso es lo que se va a llamar También después Ishamas Porque trata de seducir A cada uno De acuerdo a su modo Y de extorsionar A cada uno En nombre del otro lado O sea Decimos que Ishtas Apujot Nuestro camaleón Es en el habla Y al ser en el habla Se corresponde Con el nivel del cuerpo El habla Es el lenguaje Y empieza En el habla Y se corresponde Con todo el lenguaje Gestual también Ishtas Apujot Y jamás Incluso con la mirada Con todo lo que Estudia la programación Neurolingüística Es el lenguaje De los gestos Y el lenguaje Del cuerpo Que en general Suele ser Más transparente Y sincero Que el lenguaje Del habla Y permite complementar Para quien sabe Comprenderlo Permite complementar Todo lo que El lenguaje del habla No acierta a develar En tercer término Tenemos Ish jamás El hombre de jamás Que se corresponde Con el maase Con la acción Y con la riqueza Con la riqueza material Y vaya que Se parece también A esto que estamos viviendo En nuestros días El Ish jamás El extorsionador Es Hombre de acción Y se expresa Mediante la acción Y es una acción De extorsión Es una acción De chantaje Es una acción Inescrupulosa Y toda su acción Tiende a qué A obtener Riqueza material A obtener poder Sobre el universo Terreno Y por eso Son el brazo armado De los otros Que están hacia atrás De los Bli'al Y de los Tajapujot Hashem nos cuide De todos ellos Y Tengamos claro Tengamos claro Que Esto viene también Hay un pasuk De Sefer Tehilim El Gaon Mibilna En su conclusión Acerca de Tres Pzukim Trae este detalle Que es bellísimo Dice Dice Sefer Tehilim Así Mihaish Hechafetz Haim ¿Quién es el hombre Que de verdad Anhela vida? Anhela vida de verdad Y vida de verdad Es vidas En plural En hebreo Que son la vida De este mundo Y la vida del mundo Por venir ¿Quién es el hombre Que de verdad anhela? Que de verdad Ama las vidas? Ojeviamim Lirotov Es aquel que Ojeviamim Ama los días Lirotov Para ver bien En ellos Para ver bien Para hacer bien Para que el bien Sea Lo que puebla Sus días Y entonces Viene En el pasuk Siguiente a este Vienen tres recomendaciones De abstención Para llegar a estar En el nivel Del hombre Que ama las vidas Y dice así Aparta tu lengua Del mal Usfateja Y tus labios Midaber mirma De hablar De hablar Torcido De hablar mentira De hablar engaño Etcétera Surmerra Huye del mal Sal del mal Apártate Aléjate del mal Y luego Vienen Tres recomendaciones De bien Que se complementan Que dice así Hace todo Haz el bien Va que shalom Pide Exige El shalom Que es la paz De la completitud Más absoluta Verrot fehu Y persíguelo Y persigue ese shalom En todo lo que hagas Dice el gaon Rabi Eliahu Mibilna Que Estos tres niveles De ish Bliyaal El hombre Que no consume Nada por encima De él El ishtah Apujot El hombre Que se da vuelta Ante cada circunstancia De acuerdo a la conveniencia El camaleón Que cambia de color Todo el tiempo Y el ish Jamás El hombre De la extorsión Violenta Hallan su contraparte En las tres Prevenciones En las tres Recomendaciones De abstención Que nos dice Acá Sefer Tehilim Ish Bliyaal Se corresponde Con Metzor Le shonjá Merrá Aparta Tu lengua Del mal Se entiende De lo que explica Algaón Mibilna Que no apartar La lengua De uno Del mal Oscurece La noción De lo que está Por encima Nuestro Porque cuando Permitimos Que el mal Tome parte De la actividad De nuestra lengua Entonces Estamos Estamos Afinando El canal Que nos une Con lo alto Cuando por el contrario Refinamos La actividad De nuestra lengua Y decimos Solo lo más alto Posible Que nuestra lengua Puede llegar A ayudarnos A expresar Estamos Ensanchando Los canales Que nos Unen Con lo alto Y por consiguiente Recibimos luz De tal modo El Ish Bliyaal El hombre Que vive Como si no hubiera Nada por encima De él Es el hombre Que Su lengua Viciada De mal Y ese Viciado De mal No es solamente El hombre Que dice Palabrotas Es incluso Aquel hombre Que se gana La vida Por ejemplo Mintiendo Se gana Su vida Diciendo Cosas Que suelen Ser mentira Por ejemplo En nuestros días Un abogado Un abogado Que Tiene Por trabajo Defender Criminales Y su función Es lograr Que los criminales Del caso Que los acusados Del caso De ninguna manera Vayan a la cárcel Y no importa Si son culpables O no Indistintamente De que sean O no sean Culpables El abogado Tiene que lograr Que no vayan A la cárcel ¿Cómo va a lograr Eso? Diciendo mentiras Entonces Este Hombre Que Dice mentiras Que Ensucia Que envicia Su lengua Así sea Del modo Más honorable De todos Y podemos hablar De tantas otras Profesiones Y ocupaciones Hoy día Honorables Por completo En los códigos De nuestra sociedad Occidental Que en realidad Están viciadas De esto Ese hombre Va a estar En el marco Del Ishbliaal Cuanto más Envicia Su lengua Con todo Ese mal Más cerca Va a estar Del nivel Del Ishbliaal Del hombre Que Ha Oscurecido Cada vez más Los canales Que le unen Con lo alto Que le unen Con Akadosh Baruj Hu Que le unen Con el mundo superior Hasta que se ha hecho Oscuridad por completo Encima de él Y como hemos visto antes También su alma Entonces se desconecta Y cada nueva mentira Que agrega Cada nueva impostura Que agrega Con su palabra Más oscuro es Y más sumido En lo bajo Va a estar Dice El Gaon Mibilna Entonces Que el Ishta Apujot Ese hombre Que se da Vuelta Y cambia De opinión Y cambia De discurso Y cambia De color Y cambia De uniforme De acuerdo A las conveniencias De cada circunstancia Está En contraposición Con la segunda Prevención Que nos hace Sefer Tehilim Dice Y aleja A tus labios De pronunciar Mentiras Engaños Pero Mirmá Mirmá Es un nivel Sutil De mentira Incluso Hay ocasiones Muy muy especiales En que el Mirmá No está mal Se me está escapando En este instante La palabra en español Correspondiente Pero Mirmá Es por ejemplo Eso de que Cuando a uno Le preguntan algo Responde Y lo que responde No es mentira Pero no es exactamente La verdad Tampoco Y si el otro Contara con información Con la que yo sé Que no cuenta Se daría cuenta De que en realidad La respuesta Que le estoy dando No es la respuesta Que su pregunta pidió Pero yo no le estoy mintiendo Pero tampoco Le estoy dando La respuesta Que pide su pregunta Ni estoy permitiendo Que él lo sepa Bueno En general Es posible decir Que en casi todos Los casos Salvo que uno esté Tan pero tan alto Que pueda Pueda elucidar Los parámetros sutiles Que a veces Pueden hacerlo válido Pero En términos básicos Mirmá Naturalmente Es algo condenable Es algo que está En el camino De arrumbar Nuestra lengua Y de arrumbar Todo nuestro ser En el mal Entonces Dice Dice El Gaon Mibilna Dice El Gaon Mibilna Entonces Que este Ishtas Apujot Que se da vuelta De acuerdo a las circunstancias Que es como el camaleón Que se viste del color Del entorno En el que se encuentre Se corresponde Con la segunda Abstención Que nos propone Sefer Tehilim No permitas Que tus labios Pronuncien Ni siquiera Ese nivel De engaño Tan sutil Que a veces Ni siquiera Se nota Que es engaño Bueno Quien si se permite Incurrir en Mirmá Va camino De convertirse En Ishtas Apujot Como hemos estudiado Antes En ese hombre Que Bueno No va a mentir De modo completo Pero la verdad Que dice Es media O cuarta O la décima Parte de la verdad Y no es la misma Y no está dicha De igual modo Dependiendo de la conveniencia De cada circunstancia Y de cada interlocutor Por último Tenemos El Ishtamás Ese de quien hemos hablado Ese hombre de jamás Que no tiene escrúpulos Que no tiene moral Que lo suyo Es la extorsión violenta Para hacerse De lo que no le pertenece Para hacerse De lo tuyo Para despojarte De lo tuyo ¿Cómo se llega A ese Ishtamás A investirse Uno de la categoría De Ishtamás Tras Que tiene Tras de sí Como hemos visto Al Ishtamás Al hombre que no Reconoce nada Por encima de él Y al Ishtamás Apujot ¿Cómo se llega A este Ishtamás? A través de Desatender La tercera prevención De Sefer Tehilim Que es la que dice Surmerra Apártate del mal Apártate del mal Significa No solamente que No hagas Lo que está mal Significa que No frecuentes El entorno Del mal Que no te acerques A los cercos Tras los cuales Lo que vas a hallar Va a ser mal Porque si uno se acerca A esos cercos De a poquito Va a ir apeteciendo Lo que hay en ellos Y de a poco La oscuridad Que hay de ese otro lado Va a entrar en colisión Con la luz Que tanto trabajo Nos cuesta Merecer y recibir Tanto trabajo Nos cuesta En el ticún cotidiano Ser recipientes Aptos y dignos Para ese jefa Para ese fluido Sagrado de luz Con que Allem Nos bendice Desde lo alto Se nos dice aquí El Gaon Mibilna En su Perush Asefer Mishlei En el Jokla Israel Del día jueves Del quinto día De Parashat Mishpatim Nos va a decir Que Surmerra Apártate del mal Como prevención Viene a cuidarte De que nunca llegues A estar en el nivel De un Ish Hamas Y estar en el nivel De un Ish Hamas No es solamente Ser extorsionador Tú mismo Ser violento Tú mismo Ser guerrillero Tú mismo Practicar la violencia Y matar al prójimo Tú mismo También es Aquel que desde la posición Del Ish Ta'apujot O del Ish Bliya'al Le brinda soporte Intelectual Al Ish Hamas Le brinda soporte Económico Al Ish Hamas Le brinda soporte De prensa Al Ish Hamas Todos ellos Están dentro Del mismo marco Del Ish Hamas Que quiera Quiera Hashem Permitirle a cada Ish Hamas Hacer Teshuva Y quiera Hashem Quitarnos los de encima A todos los Shanshai Hamas Hacerlos desaparecer En su carácter De Ish Hamas De la faz de la tierra Sea por vía De Teshuva completa O sea por la vía Que Kadosh Burjú Entienda correcta Hacerlos desaparecer De la faz de la tierra De modo maravilloso De modo milagroso De modo que deje Patente y obvia Y evidente Ante los ojos del mundo La presencia Revelada De la Shina Entre nosotros De modo que Ni un solo Yehudí Pueda negarse A ser Teshuva A partir de la prueba Revelada Y a través de todo ello Que llegue El momento ansiado Y anhelado De la Geulá Kroba Con Mashiach Zidkeinu Bim Harabe Yameinu Amén Kenies y Ratzón Haberim Misbrajot Para todos Y a punto de entrar En Shabbat Aquí En Carmiel En medio del Galil En medio de una tormenta Maravillosa Que nos regala Kadosh Burujú En este momento Hago Lechaim Con todos ustedes Con vuestro permiso Burujato Adoinoy Elohein Numelech Oilom Sheakol Nihia Bidbaroy Lechaim Que sea por la vida Shabbat Shalom Meborach Para todos Que se cumplan Quiera Todas las bendiciones Que damos a todos A quienes bendecimos Amén Kenies y Ratzón Shalom Kolto Tienes y Ratzón 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 Tienes y Ratzón